¡Suscríbete al canal! ¡H disciplines! N. 해서 un pendejo oye eres un pendejo un pendejo Oye Adan, eres un pendejo Un que? Un pendejo Un pendejo Un pendejo Un pendejo Oye Adan, eres un pendejo Un que? Un que? Un pendejo Un pendejo Un pendejo Un pendejo Oye Adan, eres un pendejo ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! ¡Me chinga tu madre! No, mames. ¿Ese güey puede caminar? ¿Qué pedo? ¿Tú puedes ver? Este vato acaba de hablar. No me chingue. Vale, empiezo yo. Persona que come murciélago. No, muy fácil. Control sanitario. Me expando por Europa. Estado de alarma. Me expando por el mundo. Declaro pandemia y confinamiento. ¡Qué cabrón! Paso. Reducción de casos y fin del confinamiento. ¿Ah, sí? Segunda ola. Paso. Tercera ola. No me dejar más opción. Vacuna. Cepa británica, brasileña y sudafricana. ¿Qué coño es eso? Pues vas a flipar con la variante zombie. ¿Qué? Bueno, pendejos. ¿Ya tienen todos sus doblajes para las películas? ¡No se mueve! Pero claro, tío. Estoy a toda máquina. Ok, bueno, México. ¿Cómo le pusiste al Fast and Furious? Bueno, pues yo le puse Rápido y Furioso porque pues es como Fast, Rápido, Furioso, Furious. ¿Sabes? Bastante bueno, muy bueno. España, ¿tú qué pero? Vale, tío. ¿Qué le he puesto? A todo gas. Ok, bueno, este... Pinche, el Star Wars, Luke Skywalker. ¿Cómo le pusieron en sus películas? Pues yo le puse, güey, Luke Skywalker. O sea, así, pero pues Skywalker, ¿no? ¿Sabes? ¿Pero qué cojones es eso de... de Skywalker? No, es Luke Trotacielos. ¿Y a la de 101 Dálmatas? La noche de las narices frías. Sad mamá, güey. Diana. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿La de... el Joker? El Bromas. ¿Por qué? ¿Por qué eres así, güey? ¿Por qué no puedes...? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Primer día ahorrando en Argentina para comprarme una PC Gamer. Yo sé que me va a costar, pero con esfuerzo y sacrificio lo voy a lograr. ¡Mamá! ¿A cuánto está el dólar? ¡70! ¿Cómo 70? ¡Ay, aumentó de nuevo! Bueno, no importa. ¡Se va a poder! ¡Se va a poder! Segunda semana ahorrando en Argentina para comprarme una PC Gamer. ¡Estoy muy cerca de la meta! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Espero que el dólar no haya aumentado mucho! ¡Se fue a 85! ¡No! ¿Cómo que 85? ¡Va! ¡La puta madre! Bueno, va a costar un poquito más, pero no pasa nada. Tercer mes ahorrando en Argentina para comprarme una PC Gamer. Costó mucho, tuve que trabajar mucho, sacrificarme mucho, pedir plata prestada, lavar mucho, pero muchos platos. ¡Pero por fin estoy ahí de la meta! ¡Sí, carajo! ¡300 FPS! ¡Ya te siento! ¡Vamos! ¡La PC Gamer va a ser mía! ¿Qué vas a comprar si el dólar está a 170? ¿Cómo 170? ¿Cómo el dólar 170? ¡Ah, no! ¡Me confundí! ¡Ah, menos mal! ¡180! ¡Recién acaba de subir! ¡Primer día yendo a robar una PC Gamer! ¡Listo! ¡Que se vayan todos a la c... ¡El fuego se está quemando! ¿El fuego se está quemando? ¿Cómo? ¡Ah! El agua se está mojando. La plancha está planchando. La noche está anocheciendo. Y así se ve. La luz se está iluminando. La silla me está sentando. La aspiradora está aspirando. Y aspiraré. El peine me está peinando. La toalla me está secando. El hielo se está helando. Lo enfriaré. Ok, 10 personajes en menos de un minuto por 500 mil likes. Yo sí jalo. A ver si ustedes también jalan. Hola, soy Krilin y esto es Mil Maneras de Morir. Te mando un Kamehameha. Y yo soy Josh Nichols. Y quiero ver el show de Oprah. ¡Oprah! Elmo de Plaza Sésamo. Elmo sabe dónde viven. Y soy Thunder y no soy gay. Estoy en una contienda interminable para salvar a mi novia. Y como gara del desierto, te mando un ataúd de arena. Y yo soy Ichigo Kurosaki. Y desde la Sociedad de Almas, te mando un Bankai. Yo soy Lucio. A mover ese cuerpo. Eh, subiendo el volumen. Kane, desde la grieta del invocador, te pregunto. ¿Y tú? ¿Merecerás ser digno? Y como Nishkata te digo, ¡Ay, demonios, Takagi-san! Y grandulón de Trolls. ¡Señor Peluche! ¡Vamos con Poppy, señor Peluche! Yo ya cumplí. ¿Y ustedes? ¡Yeah! ¡Trick! ¡Oh! ¡In aque otra! ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! ¡Hell, ya! ¡Los que! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Yeah! ¡Ew! 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 Oye mi amor, ¿por qué no puedes ser como uno de ellos? Porque si fuera como uno de ellos no estaría contigo, p*** Dictacto, en tu cara Ese verga es mi ídolo a la verga El Pepe 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 ¿Qué? 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 ¿Por qué me estáis parando? ¿Qué te haces? ¡Aaah! ¡Os voy a matar! ¡Os voy a matar! ¡Muy buenas tardes! Marollita, tu cumpleaños ¡Cumpleaños! Adiós, feliz, te deseo ahora hoy un feliz cumpleaños, disfruta muchacha. Feliz, feliz en tu día, amiguita que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día. ¡Cerdo! Y que cumplas muchos más... ¿Qué? ¡Aroya en la otra! ¡Me cago en la leche! Que no cumplan ni uno, Aroya, ni uno más, hija mía. Ahí te quedes, ahí te quedes, cochina. ¡Aroya en la leche!